hola qué tal amigos bienvenidos a este su canal soy noticias harry stylus realiza una gran exitosa gira por latinoamérica en la que miles de fanáticos han podido disfrutar de su música sin embargo ésta se ha visto empañada en brasil por el hurto de una camioneta que transportaba mercancía oficial del artista y es que un día antes de su concierto en curitiba el equipo del cantante británico específicamente el conductor de la camioneta narró que fue interceptado por tres hombres arlados quienes se llevaron el vehículo y lo abandonaron a él sobre el camino a pesar de que en un inicio trascendió que la unidad transportaba equipo del intérprete poco después se confirmó que sólo habían camisetas y souvenirs que serían vendidos en el concierto según el medio brasileño g1 el músico llegó esta semana a brasil con el fin de concretar su gira mundial love on tour donde además estará en sao paulo el lunes 12 y martes 13 además estará en sao paulo el lunes 12 y martes 13 además estará en sao paulo el lunes 12 y martes 13 hasta el momento ni el cantante ni su equipo se han referido a la situación que vivió parte del staff del músico inglés harry inició su carrera artística en 2010 con la banda one direction grupo que lanzó cinco discos consecutivos entre 2011 a 2015 y ocuparon las posiciones más altas de las listas de popularidad posteriormente en 2017 styles decidió separarse de la banda y hacer su carrera en solitario su último álbum publicado es harry's house en 2022 si te ha gustado el contenido de este vídeo te invito a que te suscribas a soy noticias actives todas las notificaciones y estás al tanto de la mejor información